Música Urgaba mi mente en una noche de estío Los tibios encantos y misterios de pasión Íbamos juntitos por senderos perfumados De flores silvestres adornando nuestro amor Caricias y besos inundaron mi alma Lágrimas de dicha, mi rostro mojabas Música En la noche oscura que tiene en tus ojos Eligiendo estrellas las juntaba yo Y un bello lucero despertó la aurora Que estaba dormida en mi corazón Escucha este homenaje compañera mía El que juró un día amarte más y más Vivir siempre a tu lado con dicha y alegría Y es para ti amada mía que hoy te quiero cantar Tiernas avesitas alegraron la Alameda En donde contento juramos el amor Que bella estaba toda vestida de blanco Cuando nos unimos frente al altar El hogar formamos con mucho cariño Y llegó del cielo un hermoso niño Compañera mía Gracias por brindarme Tu dulce cariño Tu tierna bondad Gracias, muchas gracias Por quererme tanto Y por darme toda La felicidad Este es mi homenaje De felicidad Que por ti yo canto Compañera mía El que te ama tanto Te quiere entregar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video